Meditaciones sobre el misterio de la Anunciación del Dr. Ildefonso Rodríguez Villar, presbítero. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Poniéndonos en la presencia de Dios, renovemos nuestra fe en el misterio de la Encarnación, recitando el Ángel Luz. El Ángel del Señor anunció a María, y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo de Dios se hizo carne, y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Jesucristo. Oremos, infunde Señor tu gracia en nuestras almas, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel, la encarnación de tu Hijo Jesucristo, lleguemos por los méritos de su pasión y su cruz, a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Meditación 21 La Anunciación La Embajada del Ángel El ángel de la encarnación es uno de los espíritus más grandes y hermosos que rodean el trono de Dios. Contémplale tan magnífico, tan sublime, tan sublime, tan brillante y encantador, que al decir de muchos nos parecería el mismo Dios. Considera la importancia de la embajada que lleva María y la dignidad de la misma, cuando el Señor no se la encarga a un hombre como lo solía hacer en otras ocasiones, en que fueron sus embajadores Moisés, Elías, Eliseo, los profetas y patriarcas, etc., sino que es un ángel, y de los más elevados el que envía a la Santísima Virgen. Así convenía que la que era más que ángel por su original pureza, fuera visitada por un ángel del Señor. ¿Y cómo la visita? Entra el ángel en la habitación de María y la ofrece sus respetuosas reverencias. Él, que nunca se había postrado más que ante el trono de Dios, ahora se postra ante las plantas de María. ¿Qué vería el ángel en ella? ¿Acostumbrado a ver las maravillas del cielo? ¿Qué podría ver de maravilloso en la tierra? Y sin embargo, al ver a María queda asombrado, lleno de espasmo y admiración. Después de la belleza y hermosura de Dios, Dios, nunca, ni en el mismo cielo, había Él visto algo semejante a aquella Virgen escondida en su retiro de Nazaret. Y el mundo no la conocía. Y es que para conocerla hay que mirarla con ojos de ángel, no con ojos de la tierra. Segundo, el saludo. Dios se salve, la llena de gracia. El Señor es contigo y bendita eres entre todas las mujeres. El fruto de esta admiración es una explosión de entusiasmo. Cada frase viene a ser un desahogo de cariño y de amor. ¿Cuánto ama el ángel a María? Parece que no acierta a acabar su saludo de alabanza. Esas palabras en boca humana hubieran parecido una adulación ridícula y, desde luego, una apasionada exageración. Pero, ¿qué decir de las palabras de un ángel que no puede adular, que no puede mentir ni exagerar? ¿Qué será María? Tercero, la embajada. El ángel expone su objeto, la concepción y el nacimiento de un hijo que será el Mesías. Pide a María su consentimiento. Toda la creación, los hombres, los ángeles, el mismo Dios habla ahora por boca del ángel. Todos esperan con anhelo, con impaciencia, la respuesta de María. Momento sublime, grandioso, de esa palabra pende la redención, la salvación de la humanidad. El ángel va delineando la figura del Mesías. Se llamará Jesús. Será el santo de los santos. Será el hijo del Altísimo. Y a la vez, el hijo de María. María será verdadera madre de Dios. Por vez primera se oyen en este paso los deliciosos nombres de Jesús y de María. Esta ha sido hasta ahora la doncellita humilde y escondida de Nazaret. Desde este momento será María, la madre de Jesús. En esta embajada del ángel se encierra toda la fe, todos los deseos, todas las esperanzas de la humanidad. Asimismo, todas las grandezas y todas las riquezas de gracias de que María se veía colmada desde su inmaculada concepción. Eternamente memorable será la embajada del ángel a María. Cuarto, tu presencia ante María. ¿Te presentas tú ante ella con ese entusiasmo, fervor y cariño como el ángel? ¿Sabes estudiar, apreciar y reverenciar como él a tu madre? El ángel una vez. Tú muchas veces puedes conversar con María. ¿Lo haces así, viviendo constantemente en su presencia, haciéndolo todo con ella y por ella? Piensa en las embajadas que Dios a ti también te envía por medio de sus ángeles. El de tu guarda, de tus superiores, de la Virgen, a veces el mismo directamente. ¿Cómo recibes estas inspiraciones, llamamientos, toques al corazón? Pide a Dios ojos de ángel, para conocer y estudiar bien a tu madre, para amarla con locura, para vivir siempre para ella. Pídele deseos de cooperar a la gracia, recibiendo sus inspiraciones con espíritu de fe. Vengan de donde vinieren y procurando seguirlas en todo. Invoca al ángel de la Anunciación y al ángel de tu guarda. Uniéndonos a las alabanzas que se repiten en el cielo y tierra, ensalcemos a la Virgen en el misterio de la Anunciación con las palabras de Santa Brígida y renovemos nuestra consagración a ella. Bendita sea y señora mía, Virgen María, que toda vuestra alma estaba encendida solo con el ardor del amor divino y elevada con todo el poder de vuestras fuerzas, contemplando al Altísimo Dios, a quien por amarlo apasionadamente, le habíais ofrecido vuestra virginidad cuando os fue enviado por Dios el ángel. Y saludándoos os anunció la voluntad del Señor, a lo que respondiendo vos muy humildemente, confesasteis ser esclava de Dios y el Espíritu Santo os llenó maravillosamente de toda virtud. Dios Padre envió a vos su Hijo coeterno e igual a sí mismo, el que viniendo a vos tomó para sí de vuestra carne y sangre un cuerpo humano, y de este modo, en aquella bendita hora, el Hijo de Dios se hizo en vos Hijo vuestro, viviendo con todos sus miembros sin perder la majestad divina. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza, a ti celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón, mírame con compasión, no me dejes madre mía. Amén. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío, inmaculado corazón de María, sed la salvación mía, glorioso Patriarca San José, ruega por nosotros, santos ángeles custodios, rogad por nosotros, todos los santos de Dios, rogad por nosotros, Ave María Purísima, sin pecado concebida. Querido hermano, si te ha gustado esta meditación, compártela con tus familiares y amigos. Amén. 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 Gracias.